No, por qué no grabemos esto, pero bueno. Vamos a trabajar... Sí, sí, no grabemos esto porque es la estrategia. Por favor, no graben esto porque es la estrategia. Entonces, vamos a trabajar, ahorita en este taller nos vamos a vivir en cuatro grupos, teniendo en cuenta todo esto que les dijimos, teniendo en cuenta que el nuevo concepto es Cambio por la Vida, presidente Petro, vicepresidenta Francia. Vamos a dividirnos ahorita para trabajar sobre cuatro grandes líneas estratégicas. Esta es la estrategia, ¿sí? Aquí, este es el mensaje central y esta es como la gran sombrilla comunicativa. Todo esto que les acabo de mostrar. Pero vamos a dividirnos en cuatro elementos o líneas estratégicas. ¿Cuál es el primero? Ya sé que algunos de ustedes ya lo saben, lo conocen, lo dijimos la semana pasada. ¿Cuál es el primero? El primer lineamiento estratégico es Cambio. Ese es el primer lineamiento estratégico. ¿Qué es Cambio? ¿Cuál cambio estamos ofreciéndole a la sociedad colombiana? ¿Cómo se hace ese cambio? ¿Dónde se hace ese cambio? ¿Con quién se hace ese cambio? Cambio. ¿Qué tipo de cambio queremos? ¿Es un cambio seguro? ¿Es un cambio profundo? ¿Es un cambio tranquilo? ¿Es un cambio con certezas? ¿Es un cambio bien hecho? ¿Es el cambio que necesita Colombia? ¿Es el cambio que ustedes se merecen? ¿Que sus familias se merecen? ¿Que usted se merece? ¿Qué tipo de cambio estamos proyectando para el país? ¿Se entiende el primer lineamiento? Cambio. ¿Listo? Cambio. ¿Cuál es el segundo lineamiento? El segundo lineamiento es... Más Gustavo que Petro. ¿Eso qué significa? Eso significa humanizar al candidato. Eso significa que la gente sepa que Petro tiene emociones, tiene sentimientos, que no es una máquina, que tiene familia, que sonríe, que le gusta el Chocorramo, que le gusta la Coca-Cola, que no le gustan los Ferragamo. Todo ese tipo de cosas, ¿sí? Para allá vamos. Y si ustedes se dan cuenta en las redes sociales, lo que más ha pegado de Petro es su familia, Petro caminando, Petro con la gente. No, no es el gran líder en Tarima, porque ese gran líder en Tarima, listo, ya sacó los seis, ya sacó los cuatro millones y pucho, pero ahora necesitamos un líder mucho más cercano, ¿no? Necesitamos un candidato mucho más cercano. Entonces, ese segundo lineamiento es... Más Gustavo que Petro. Más, sí, con quien se reúne a hacer qué. O sea, yo no sé si ustedes se acuerdan del percance en Ibagué. ¿En Melgar? ¿Dónde fue? En Girardot. En Girardot. Pues eso ayudó, aunque nos generó una crisis existencial muy dura. Y comunicativa ayudó a humanizar a Petro. Ese es el más gustado que Petro, porque ¿cuáles eran los comentarios? Los comentarios eran, oiga, pero ¿quién no se toma unos traguitos? ¿No? Y pues Petro sí se puede emborrachar hasta con dos cervezas. Pero no importa. Lo que importa es lo que estamos transmitiendo. Lo que estamos transmitiendo es que Gustavo es un ser humano como usted, como usted, como usted, como usted. Que tiene una esposa como usted, como usted. Que tiene unas hijas como usted, como usted, como usted. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, que Verónica está haciendo su tarea, ¿cierto? Aparte, no sale mucho con Gustavo, pero ella está creando una imagen, ¿cierto? Está creando una marca. Sofía también está creando una marca, está creando una imagen. Para poder acercar a Gustavo en algún punto a ese tipo de personas que se identifican más con ellas. Que con Gustavo eso es humanizar a Petro. Eso es más Gustavo que Petro. ¿Listo? ¿Se entiende? Ese es el dos. Vamos por el tres. Alineamiento estratégico número tres. Programático. Todas las propuestas de lo que sería potencia de la vida, ¿no? Que así se llama el programa de gobierno. Si bien el concepto sombrilla cambió a cambio por la vida, el elemento programático se sigue llamando potencia de la vida. Nuestro plan de gobierno se llama potencia de la vida y nosotros queremos proyectar las potencias o los cambios en lo económico, en la salud, en derechos, en educación. Ahí va todo el contenido duro, técnico, programático. Esa es la tercera línea estratégica, lo programático, potencia de la vida, los ejes de país, de contenido técnico. ¿Cuál es el reto ahí? Es un reto que ya todos sabemos, poder transmitir eso, poder generar contenido lo suficientemente ilustrativo y pedagógico para que eso lo podamos asociar al cambio. ¿Cierto? Para que podamos, eso nos dé el fondo de ese cambio que estamos buscando. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Bien? Listo. Entonces, ¿se entiende? Lineamiento estratégico. Tercero, programático, eje programático, potencia de la vida, las potencias, los cambios, educación, salud, derechos, economía para la vida, seguridad humana, todo lo que ustedes ya saben. En salud preventiva, todo lo que ya los petrólogos sabemos. Cuarto alineamiento estratégico. Cuarto alineamiento estratégico es contraste. ¿Listo? Contraste significa diferenciarnos del otro, significa nosotros movernos en nuestra matriz narrativa y diferenciarnos de su matriz narrativa. Cuarto alineamiento estratégico es tener claro el enemigo y el contrincante y saber diferenciarse de él. ¿Cuál es el cambio que propone FICO? ¿Cuáles son las tres palabras claves de FICO en su discurso? Seguridad, libertades, defensa de la democracia. Contra cuáles, ¿contra cuáles? ¿Cómo nos llaman nosotros? ¿Autoritarios? ¿Expropiadores? ¿Y qué más? Exacto. Entonces, de ahí para allá, esa es su matriz narrativa. Su matriz narrativa es ir por las libertades, ir por la propiedad privada, ¿cierto? Ir por la democracia. Ellos se manejan. Y el sentido común. Son esas cuatro palabras. Sentido común, democracia, libertades y seguridad. Orden. ¿Listo? Orden. Exacto, orden. ¿Cuáles son las nuestras? ¿Cuál es nuestra matriz narrativa? ¿Vida? ¿Cambio? ¿Cómo? ¿Vivir sabroso? ¿Sí me hago entender el contraste? ¿Quiénes son ellos para nosotros? Los de la política de la muerte. Los que expropian vidas. ¿Qué más? Los que privatizan. ¿Qué más? El continuismo. Corrupción. Chico es Duque. Todo eso es contraste. O sea, nuestra matriz narrativa es una y su matriz narrativa es otra. Y hay que atacar esa matriz narrativa. Y hay que sacarlos de esa matriz narrativa y traerlos para acá. ¿Listo? Esos son los cuatro lineamientos estratégicos. La matriz narrativa es un clip de alojador para aquí. Gracias.